Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de clausura del programa Serenito 2017. Nos acompaña el doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. El señor Augusto Vega García, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores. Niñas y niños participantes en el programa. Señores padres de familia, damas y caballeros. A continuación, escucharemos las palabras del señor Augusto Vega García, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores. Parece que fue ayer cuando estábamos inaugurando el programa Serenito 2017. Y sin embargo, el día de hoy nos encontramos clausurando este programa con la presencia de los niños y niñas que tuvieron la oportunidad de participar en el mismo. En el presente programa han participado 28 niños y 22 niñas, dando un total de 50 menores, quienes durante el presente mes han recibido una serie de talleres entre los que podemos mencionar los siguientes. Visitaron la central de alerta Miraflores, donde tuvieron la oportunidad de interactuar con los operadores de cámara y la central de radio, de cómo se desplazan las unidades de serenago para la atención de emergencia. Asimismo, fueron a nuestra base canina, donde se les ofreció una demostración y exhibición de las habilidades de nuestros ejemplares que apoyan la seguridad ciudadana. Fuimos a visitar la compañía de bomberos número 28, en donde nos recibieron con mucho cariño y fuimos testigos de la labor sacrificada que realizan nuestros amigos los bomberos. También nos recibió la policía montada en el RIMAC, donde tuvimos la oportunidad de conocer de cerca la labor que realiza esta dependencia policial. Y además nos dieron la oportunidad de montar y pasearnos alrededor del cuadrilongo, espacio donde se desplazan los caballos. También fuimos a la playa a ver cómo trabajan nuestros salvavidas de la municipalidad y darnos un chapuzón en el mar. En fin, fuimos también a la Casa del Museo de Rialdo Palma, nos paseamos en Mirabuz. Los paraméxicos nos explicaron algo sobre los primeros auxilios y otras actividades más que han permitido conocer algo más de cada una de estas actividades y sobre todo le ha permitido estar entretenidos en sus vacaciones escolares. ¡Suscríbete al canal! 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 en estos días, en este curso. ¿Habría alguien que me pueda contar algo? A ver, tú también. Quiero que me cuentes cuál ha sido la experiencia de ser una CEDENICO durante este año 2017. Lo que me gustó fue el portado cuando fuimos a Perón Los Caballos. ¿Y montaste el aire? Sí. ¿Ya habías montado caballos antes? No. ¿Fue la primera vez? La primera vez. ¿Y eran caballos grandes? Seguramente muy fuertes, ¿no? Ahí me conocí a un amigo que era un amigo que trabajaba en el portado y le enseñó que los caballos moledores cuando les pegan, me dejaban los pernos. Pero hay que tratarlos bien siempre, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué otra cosa bonita más pasaste? Todos y todos los días. A ver, una persona más. A ver, tú que te has levantado la mano también. A ver. Y ahí hay un chico también que viene en todas las manos. Que viene él también. Fabricio. Fabricio. A ver, Fabricio, ven también para que me cuenten a mí. A ver, cuéntanos. Qué cosa bonita. Qué cosa bonita ha salido. A mí me gustó cuando fui a la playa y vi como trabajaba. Y los momentos que pasé con la luz lleno, fue bonito y también me gustó que la luz sea un amigo y que me pareciera que me llegaran a otros lados a ver. Gracias. Muy bien. Y también les deseo que les vayan bien todos sus trazos. Muy bien. Muchas gracias Fabricio. Gracias a todos los que han contado qué cosas han vivido durante estos días. Qué cosas bonitas han vivido durante estos días. Fíjense, parece mentira. Ha pasado un mes. Muy rápido. Y como decía el coronel Augusto Vega, parece que fue ayer. Yo recuerdo el día que inauguramos hace un mes atrás, si mal no recuerdo, el 2 de febrero, ¿no? El 2 de febrero inauguramos acá nuestras actividades. Y todos ustedes tenían mucha expectativa por hacer muchas cosas. Visitar distintos lugares y distintos sitios. Yo recuerdo otra vez, no sé si ahora que ustedes fueron a los bomberos, ¿vieron por dónde bajan los bomberos? Sí. Hay un palo, ¿no es cierto? No, no, un palo no es tubo. ¡Un tubo! Muy bien. Es que bien, es un tubo, no es un palo. Ese tubo es por donde bajan de su cuarto si hay alguna emergencia y se van rápidamente a dónde. A sus camiones para poder ir a apagar, ¿qué? El fuego, los incendios. Lo más importante que ir a apagar el fuego es tener cuidado para que estos no se den, ¿no es cierto? Nosotros hemos aprendido que tenemos que ser súper cuidadosos en nuestras casas para que el incendio no se llegue a producir. También hemos aprendido que hay que ser cuidadosos en la playa, ¿no es cierto? Uno no se puede meter al mar cuando el mar está bravo o cuando va a comer o ingerir alimentos, porque esto puede ser peligroso y puede tener una circunstancia donde un salvavidas vaya a tener que actuar. Pero también hemos visto que hay gente que es muy generosa. Los policías, los salvavidas, los bomberos, las personas que trabajan por la comunidad. ¿Qué importante es eso? Yo quiero agradecerles a todos y todas ustedes por haber participado en estos días en el curso y a las mamás, sobre todo, que son las que propician este tipo de encuentro o estas posibilidades. Espero que las madres y familias que están acá, veo algunas por allá, otras por acá, espero que estén contentas también y satisfechas por lo que han podido experimentar sus hijos y que esto sea siempre algo que nos permita a nosotros tener mejores ciudadanos, miraflorinos, mejores personas y una mejor comunidad. Yo siempre he dicho que cuando Lula no sea alcalde, el mejor legado que vamos a entregarle a nuestra comunidad va a ser el legado de los ciudadanos, buenos ciudadanos. Por supuesto que también tienen que haber obras físicas, obras importantes, como hemos conversado varias veces, el puente de ISO, los estacionamientos subterráneos, las casas del adulto mayor, ahora que estamos subiendo la nueva casa del adulto mayor en la zona de Tobá, en Santa Cruz, o la nueva central de alerta Miraflores, en la cuadra 52 de la avenida de Quipa, que va a venir con una moderna central de monitoreo de tráfico también. Ya ustedes como serenitos recordarán lo que han vivido y alguna vez estoy seguro que van a ir a visitar esta nueva instalación. Pero finalmente, repito, lo más importante, más allá de las obras físicas, es lo que queda en el corazón y en la mente de las personas. Por eso, mi agradecimiento a las madres y padres de familia y sobre todo por el buen trabajo de quienes han conducido esta actividad. a la señora Vega, a los gerentes supervisores y a todas las personas encargadas de hacer que esta sea una actividad buena, positiva, saludable, para la construcción, o por la, más por dicho, para poder dejar este mejor legado, que es el legado de tener buenos ciudadanos Miraflores. Un aplauso para todos ustedes. Y de esta forma, como todo tiene su final, vamos a dar por clausurado este curso y espero, pues, que el próximo año nuevas generaciones se puedan matricular para poder seguir con esta actividad de transmisión de la obra. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.